Música Queridos amigos aquí en la casa de los ganaderos del Beni, conversando con su presidente Hernán Julio Nogales sobre esta semana agropecuaria que se nos viene para todos los productores en el Beni. Bueno, siempre involucrando a todo lo que viene a ser el sector pecuario, hoy en día con la venia del señor vamos a tener también el sector agrícola involucrado y como siempre el simposio Más Terneros el cual nos acerca aún más a la tecnología, la tecnología de afuera, bien lo manifestó hoy día el ingeniero Hans y hacemos la más cordial invitación a todos los productores, no solamente venianos sino de Bolivia y por qué no del departamento de Santa Cruz que vengan a ver el potencial que existe en el Beni no solamente para lo que es la producción pecuaria sino lo que es la producción agrícola a lo que queremos apuntar. En el tema de la Expo Agro creo que va a ser un éxito porque vamos a tener, no solo están para las empresas que muestran agroquímicos, semillas, vamos a tener todo tipo de parcelas demostrativas vamos a tener soya, vamos a tener maíz, vamos a tener sorgo, quinoa, girasol bueno, todo lo que parecía que no se puede hacer en el Beni, entonces eso lo vamos a hacer y yo por eso invito a todos los bolivianos y los venianos en especial de que participen en esta semana agropecuaria que participen de la Expo Agro, no es muy lejos y yo les puedo asegurar que su mente va a cambiar que su corazón va a crecer y que todos nos vamos a subir al barco del cambio de la matriz productiva en este departamento. Siete años que venimos realizando esta actividad que es vía anual, cada dos años estamos haciendo un gran esfuerzo entre los tres organizadores para atraer expositores desde el exterior la idea de este simposio es poder transmitir a los productores tanto experiencias prácticas que puedan ser implementadas por los productores medianos, chicos y grandes como también presentar cuál es la innovación, cuál es la tendencia de la tecnología, de las innovaciones en la ganadería tener un equilibrio entre eso para que no sea solamente mostrar cosas muy avanzadas en la tecnología pero también queremos mostrar temas prácticos que puedan ser implementados y apoyen al mejoramiento de la ganadería Bien, contento, no podemos quedar más satisfechos de que todo este empuje ya es una bola que está girando de manera insostenible llamémosla así y con grandes proyecciones estamos muy felices de este evento y creo que de aquí para adelante como siempre lo decimos el ven y no para hemos arrancado y esto va a ser un gran suceso en poco tiempo y ustedes son parte de esto Creo que es la primera vez que personas representativas de instituciones las cuales han luchado y siguen luchando por el anhelado desarrollo del departamento están unidas, acompañadas por la Universidad del Beni que creo la punta de lanza que tiene que llevar adelante la formación, la capacitación de los técnicos porque esto ya no para y tenemos que nosotros como sociedad estar preparados para este crecimiento que va a haber en el departamento del Beni esto es un hito histórico para todos nosotros, el poder ser parte de la historia de nuestro departamento La responsabilidad del desarrollo del departamento del Beni está en nuestras espaldas ahora creemos que estamos por el camino correcto la Universidad ahora está implementando 22 laboratorios para poder apoyar con la parte científica a todos los productores y creemos que todas las instituciones de acuerdo a sus competencias van a aportar de una manera positiva lo que nosotros tenemos que hacer, todas las instituciones y la sociedad veniana empoderar a todos y cada uno de ellos de esta necesidad de llevar adelante el desarrollo del departamento del Beni demostrar esa capacidad productiva que tiene agrícola y pecuaria y no solamente agrícola y pecuaria sino forestal, hidrológica y además de frutos amazónicos que tiene el departamento del Beni ¿Para qué? Para mejorar nuestra economía Tienen que venir a visitarnos para ver el potencial que tiene el Beni El potencial está y está en nosotros demostrar que podemos ser más productivos de lo que somos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!